Mi futuro y mi ayer, hasta despertar, hasta regresar Ella es el regalo que tanto esperé, cuando no esperaba ya Y nos venden a enamorar, y ella es como el sol, Dios lo amanece Por el amor de esta mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero ese flaco yo sé, que él me quiere a mí Para no me traigan la sopa, hasta que hoy Dale un beso a la cámara Y nos venden a enamorar, y ella es como el amor de esta mujer Bueno muchachos Buen provecho, vamos a comer Unos comerciales y ya volvemos